¡MÚSICA! 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 Y nada, he dicho... ¿Pues qué hacemos para mañana? ¡Hostia! Este pega fuerte, ¿eh? Me gusta, me gusta ¿Qué hacemos para mañana? Pues venga, vamos a jugar un grado 2 De estos que parece que no Pero mola a Cantidubi Y es la más fácil para coger Básicamente he puesto Lo que es de Grado 3 En ese caso En el juzgado Y Quartz City o algo así creo que Que era, sí, Quartz City Y el juzgado De 8 jugadores se había puesto Matrix de piedra solar, pero la verdad es que Ninguna No ha entrado ninguna, ha estado Más o menos como entre unos 30-40 minutos esperando hasta que ha salido Esta y digo, oh, que maravilla Y más que esta todavía no la ha subido A Youtube V Youtube V Toma Y digo Es mi momento ¿Pero dónde vamos? Yo soy nuevo aquí, ¿eh? Yo soy nuevo Uy, 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 uy Venga, vamos La verdad es que el sanador este Yardo Aunque es celestial, pero la verdad es que hago un montón De puntos Eh... Vale que a lo mejor el naturaleza hacía Bueno, daba una vida increíble Porque el sanador de naturaleza da una vida inmensa Pero este hace un montón de daño aparte de sanar Entonces... Eh... Me estoy enamorando de este poder Básicamente No es como otros Que dicen, joder, vale, da mucha vida, da tal, pero... Pero luego nada, ¿vale? Luego, pues... Este está bastante compensado, el celestial No me quiero... No quiero imaginarme El... El daño que debe de hacer Eh... Joder, que feo No quiero imaginar el daño que puede provocar este... Este poder En... En DPS Entonces... Tengo armadura de daño Alguna vez me lo podría poner Pero lo... Ya sabéis que todo lo que son las... Las habilidades y demás Los tengo puestos en restauración Entonces... No... No hago ataques críticos No tengo... No tengo puesto en fuerza Ni en precisión Entonces ahí estoy perdiendo No daría el mismo daño que... Que otro tío que sea DPS, ¿vale? Hombre, lo podría hacer... Podría restaurar todas las que son las habilidades y demás Pero vamos... De momento lo vamos a dejar así Que yo creo que es lo más correcto ¿Qué? A ver, vente por... Vente por aquí, anda ¿Dónde va este tío? Eso está cerrado Mira, ven, anda Que al final te voy a tener que guiar yo Siendo un novato Siendo un novato te guío yo Por aquí Se ha abierto esta puerta Venga La verdad es que he jugado solo una vez A este... A esta... A esta pantalla Y no salió nada bien Así que lo que hice es... Eliminar el vídeo, básicamente ¿Vale? Porque aunque... Pensás que dices... Vale... Eh... Tú lo único que haces es coger y... Y grabar Ponerte a grabar No tienes ningún guión ¿Vale? No tengo ningún guión Pero claro... Quizás... A lo mejor... Eh... He hecho una partida y me sale mal Y ya no puedo jugar a esa misma partida Porque ya no gano marca de triunfo Ya no me apetece O lo que... O lo que fuese, ¿Vale? Pero entonces... Ahí ya tengo que jugar a otra partida Y a lo mejor me tengo que echar dos o tres Para... Para grabarme un vídeo Y... Y estas partidas son... Básicamente son un poquito largas, ¿Vale? A lo mejor pues te puede durar 30 minutos fácilmente Una... Una de estas... Unas instancias de este... De este grado Una más baja, ¿No? Porque... Ya de un espazo así... Lo... Lo revientas Ahí, perfecto Si vamos por aquí, por el lado izquierdo Y eso... Y básicamente... Es la duda... Que tenía La duda la más tepuda Y eso, la verdad es que me parece muy feo lo que han hecho con... Con el... Lo voy a comentar aquí porque no creo que suba... O a lo mejor sí... Hago un vídeo del GTA V comentando Y más... Tengo algunos proyectos... Que me gustaría hacer... No son fáciles... Pero... Lo voy a intentar... Pero vamos... Me parece muy mal lo de los strikers y eso que han metido... O como se llame... ¿Vale? De... De que no saques el modo historia... Bueno... Lo veo normal también porque es como una película, ¿Vale? Es un... Es una historia que se han montado ellos... Y no pueden... Divagarlo... Otra gente por los canales... De los demás... Lo... Veo por su parte y... Y lo entiendo... Pero... Me parece muy feo que directamente... Borren el vídeo... Y te hagan un strike de esos o como se llamen... Que no sé ni como se llaman... La verdad es que no he tenido... Mucho tiempo más... Para mirar... Mucha información... Lo hablé con Laz... Y Laz me dijo... Mira... Pues... No falta que te la juegues tampoco... Para un vídeo... De... De ese tipo, ¿Vale? Que sí, que está muy guapo... Y me gustaría subir el modo historia... Pero... Pero dice... ¿Para qué? Y yo dije también... Pues tienes toda la razón... ¿Para qué me la voy a jugar? Si puedo hacer otras cosas mejores... O no mejores... Pero... Hacer cosas que no me... Que no me meta ningún... Ninguna penalización... Que es lo... Lo que más miedo me da... O lo que le da miedo a todo youtuber... Yo creo... Que le penalicen... Y no pueda ser partner... O... O demás... Entonces... Es algo que... Que le coge un poquito miedo... Entonces... Intentaré subir vídeos... Que no saben muy historia... Estoy ahí todavía... Urgando... Qué puedo hacer... Cómo lo puedo hacer... Y cuándo lo puedo hacer... Efectiver Wonders... Y ahora me estoy dando cuenta... Que esta estancia ya la ha subido... ¿No? O no... No... Esta estancia ya no la ha subido... Ojo... Ya me estaba rayando otra vez... Eh... Y digo... Madre mía... Es increíble... No, no... La que subí fue la otra... Es que ahora no puedo verlo... No sé cómo se llama exactamente... No sé si lo puedo ver por aquí... Rápidamente... A ver... Han cambiado ahora lo de Google y demás... Han puesto unas movidas aquí... Que no entiendo ni para qué... Ni para cuá... No, este no... No lo he grabado... Hice... El... Arena... Y... Prisión de Trigon... Únicamente... Compañero, vamos... Venga, venga... Tú no te preocupes que... Que yo te apoyo... Te apoyo en todo lo que me pidas... Ahí, ahí... No lo dejes ni respirar... Vale, bueno... Vale... Ahora aquí había que coger... Algo, ¿no? Creo que son unas piezas para meterlo por ahí... Y abrirlo... Directamente... No se abre solo... No me acuerdo ahora mismo... A ver... Vale... Perfecto... Tirirín... Donatraa... Que ojos más feo... Que... Que copia barata, tío... Han pegado lo de abajo... Han hecho... Copiar y pegar... Un poquito más arriba... Y tan pancho... Se han quedado, eh... Se han quedado como nuevos esto... Tan a gusto... Habéis visto mi casco, eh... Yo creo que lo he dicho en algún vídeo... El último vídeo que subí, creo... O no... No sé si lo habéis visto... Mirad... Qué casco tengo de quantum... Vienes a por mí... Ahí... Bueno... Voy a ir a saco... A por él... Así... Que... Así hago mucho más daño... Mirad... Parece que no... Pero... Hago... Básicamente... Unos... 600 como mínimo de daño, eh... Estoy hablando de mínimo, vale... De máximo... Ya ni te cuento... No, no, no... Joder, macho... Que venía por mí este tío... Tronco, ¿por qué no me dejas hacer mis poderes, hombre? Ahora... Vale, perfecto... Guanteletes de castigo... Guanteletes... Mamma mía... Voy a llevar el este... Por si lo necesitamos... Más que nada... Esta zona es complicadilla, vale... La última vez que jugué... No llegué ni... Ni a pasándolas ni nada... Pero... Básicamente... Es matar y matar... Hay que coger unas piezas y llevarlas... Pero, chico... Cógete un poquito de maná... Pues nada... Me lo cojo yo todo... Para moa... ¡Paltito yardo! ¿Qué tarda aquí, hombre? Vale, ¿por dónde empezamos? Ah, si ya has empezado ahí tú solo... Venga, vamos a topear... Yo tengo 91 de CR... Me subió tanto... Con el... Bueno, con el casco... Me lo puse y me lo quité otra vez... Porque el casco que tenía ahora mismo... Creo que era... Me proporcionaba más... Más restauración... Ya sabéis que en toda mi armadura... Tengo puesta... Bueno, ahora no... Pero... Antes tenía toda la armadura puesta con... Con... De nivel 3... Básicamente me subía entre... Me subía entre... Me subía un 20... 20 de restauración... Por cada trozo de armadura... Son 8 trozos... Si no mal recuerdo... 160 de restauración... Solo con... Solo con eso... Entonces... Hay piezas que a lo mejor... Pues solo cojo lo que es el... Eh... Lo que es el... El estilo... Y ya está y lo demás... Paso totalmente... Ya cuando... Cuando tenga mejores planos... Porque ahora mismo... Creo que solo tengo planos hasta el nivel 4... Me gustaría tener planos de nivel 5... Que creo que hay planos de nivel 5... No lo sé... O debería haberlos, ¿no? Ahí vamos a aguantar un poquito... Que te den un poquito de vida... Hay que... Claro, eres controller... Pero... Ah, ¿te has puesto de controller ahora? Ah, vale, muy rico... Vale... Así mana no nos va a faltar en la vida... Seguro, eh... Y también pega fuerte, chicos... Pues quédate de control... Control... Ahí, 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 saco... Venga, va... Venga, va... ¿Y ahora qué? ¿Y esta tía? ¿Por qué viene por la espalda? Hostia, costumame, tío... ¿Habéis visto eso? Vale, muerta... 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 A ver si sabéis qué sonido es ese... Si me lo decís... Seréis unos brother... Brother... Joder... Qué diferencia... Esta vez... A la primera vez que jugué en esta pantalla... Me tocó con un tío... Bueno... Eh... No jugaba mal... Pero no jugaba como este tío... La verdad... Le hemos tirado los dos la bola... Al mismo tiempo... Vale, yo creo que deberíamos esperar un poquito, ¿no? Ah, todavía queda... Vale, pues venga... Ahí pongo el escudo... Vale, perfecto... Y... Ya está, ¿no? Ya no quedan más... No, no, espérate, espérate, espérate... No le des... No, no, no lo tires... Vamos a esperar un poquito... Para que subo el mana, ¿no? Ah, que falta otro... Joder... Me estoy aquí diciendo... No, no, no lo tires... No, no lo tires... Eh... 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 ¿Qué? ¿Necesitas ayuda, o qué? Toma ya... Vale, pues yo creo que ya nos queda Nada para entrar aquí Y reventarle el bocamen Al tío que está aquí dentro O hay que cargarse estos dos No, primero hay que cargarse a uno de ellos Que nos hace ahí una bola Eh Me había saco, venga, venga, venga Joder, tú ¿Ya han muerto? ¡Ja! ¡Qué maravilla! Hay que cargarse al tío este, al de los cuatro ojos Por favor, ayúdame Me han pegado Eres un maricón ¿Dónde están los que te han pegado? ¿Y tú? ¡Muerto! ¡Ah, no, por favor! ¡Seré bueno! A tu casa Ah, sí, ¿no? A ver cuánto duras, chiquitín A ver cuánto duras Te voy a dar parpelón Parpelón ¿A qué cargarse estos tíos primero, no? No hay que gastar maná Hay que gastar lo menos posible Ahí, venga, vamos Me he tomado la poción ahí diciendo Venga, vamos, vamos Venga, buena, buena Perdonad porque estoy concentrado aquí a tope Ahí, ahí, ahí Venga, venga, venga Joder, qué maravilla Qué maravilla, qué maravilla Venga, venga, venga Que lo matamos ¡Qué perfecto! ¡Qué perfección, coño! Joder Marca de realidad Toma ya Toma ya Pues bueno, esta ha sido La puerta de la cocina de Hulus ¿Quién es ese? ¿Quién es Hulus? A ver, vamos a ir para atrás A ver A lo mejor hay que matar a algún otro bicho o algo Ah, que había una puerta aquí Ah, sí, sí, verdad Sí, verdad Vamos a ver A echar un vistazo Míralo No, pero no pases todavía, cabronazo Me vas a dejar aquí fuera Vale, joder Qué maravilla Qué maravilla Qué cosa más linda Ay Este tío ¿Qué está haciendo tú? El boquerón Buah, este no lo cargamos tú En cero coma Este no dura tú Ni un asalto Pero ni un asalto 700 de daño Chai Solo con ese Hostia Vale, perfecto Cómo me gusta este juego Por Dios A pesar de Joder A pesar de todos los bugs que tenga Me gusta Y ya está, ¿no? Bueno, pues Esto ha sido todo por hoy La verdad es que ha estado Bastante guapo La instancia No me esperaba esta zona No sabía Sabía que había una puerta Y demás Y se veía rojito Como si fuese Una puerta abierta Y Pero bueno No me la esperaba Como Como para entrar Y que raso un tío Pues sí Mirad, aquí Aquí está Yo creo que me voy a hacer aquí Una fotito así Ahora Tranquilamente Cogeré la postura Perfecta Porque mola Así Mola cantidad Perdón Bueno, pues nada chicos Espero que os haya gustado este Este mapa El túnel de la lujuria En el próximo Que haremos La verdad es que no sé Lo que hacer Exactamente Tenemos hecho el de Arena Kiss Dome El túnel de la lujuria Y todavía nos queda uno Que no sé exactamente Cómo se llama Pero bueno Poco a poco Ya sabéis que quiero hacer Todas las instancias Que haya en el juego ¿Vale? Una a una La verdad es que Estoy cogiendo las más difíciles Porque básicamente Son las que me gustan Porque si no Yo también juego En una grado 2 O grado 3 Perdón Grado 2 Grado 1 Pues se me puede hacer Un poquito pesadas A lo mejor de grado 1 Ni las pruebo No sé Ya según vaya viendo Lo que queréis vosotros Si veo que hay Muchos likes Y demás Pues sí Empezaré a jugar La de un jugador La de Perdón La de un grado La de segundo grado Y demás Pero bueno Eso poco a poco Ya os digo Hoy nos ha tocado Esta instancia De grado 5 Que se llama Túnel de la lujuria Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao